¡Suscríbete al canal! Creo que lo dije en un vídeo, en episodios anteriores, que no debería grabar Isaac como el primer vídeo del día porque estoy dormido, estoy agilipollado, estoy tonto. Y si ya de por sí esquivo fatal, imagínate ahora. Pero bueno, yo qué sé. Es el juego que más tiempo me lleva en grabar, así que prefiero quitarme lo rápido de encima, ¿sabes? Vamos a grabar una run con... ¿Quién nos queda por ahí? Espérate, ¿este es mi archivo normal? Sí. Delirium, todo hecho. Vale, EVE todavía nos queda Mega Satán. Con Lázaro nos queda Lampa. Vamos a cómo vamos con Lázaro. Bueno, con Lázaro oscuro. Vamos con Lázaro oscuro. A ver, tenemos la píldora, ¿qué era? ¿La píldora qué era? Era Lázaro, ¿no? La píldora. Bueno, Hearthdown, me da igual. Eh, Dean Bulb, no está mal. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte! No hay habitación del tesoro, hay caldero, así que voy a meter un reroll, la verdad. No me hace mucha ilusión tener un caldero de objeto inicial, la verdad, en el primer piso. Así que metí un reroll, no pasa nada. Mi objetivo en este primer piso va a ser morirme. Por ahí quiero resucitar, como Lázaro. O bueno, Lázaro oscuro, o bueno, Lázaro resucitado, como quieras llamarlo. Que me da ese boost de daño, que me viene muy, pero que muy bien. Tenemos ayuda de más roquita marcada. Si conseguimos una bomba, para después de morirme. Bueno, monedita. Pa, 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 pa. Me tendría que haber matado antes de entrar aquí, o me debería matar aquí. No, aquí ya no. Ya que he empezado a limpiarlo, lo limpio entero. Es una habitación bastante molesta. Nos la quitamos ya de encima. Como dos ya hasta de carry. Como dos ya hasta de carry. Y luego decís que no dos ya o nada, que soy malísimo. Queda alguien por ahí, ¿no? Ahí. Como dos ya. Uh, bombita, además. Perfecto. Hostias, proptosis. Mmm, proptosis no es tan bueno como parece, ¿eh? Porque, vale, si te da 100% de daño, un multiplicador. ¿Te da un multiplicador? ¿Te da un multiplicador de daño, proptosis? Mmm, pero claro. Te reduce tanto el rango, tío. Te lo reduce tantísimo. Espera, voy a suicidarme. Así que ganamos dañito. Mátame. Pesado. Ay, que reclutamos aquí mismo. Bueno, vale. Cinco bombas extras. Ah, no. Esto no me deja cinco bombas extras. Claro, este es un activo. Son los modificadores los que te dejan... Mmm. Vale. Cuatro con veinte me ha dado, ¿eh? Tenía cuatro con veinte. Me ha dado cuatro con veinte. Vale. Vale. ¿Llave para tienda? ¿O llave para cofre? Llave para cofre. ¡Ay, qué pena! Me la ha jugado. Yo dije, bueno, igual aquí me sale... Cuidado, que puedo morir aquí, ¿eh? Uf, me podría haber matado. Vale, Dagas está muy bien. Me podría haber salido ahí en el cofre amarillo la llave. Sabes, ya habríamos triunfado. También te podría haber salido en la tienda, pero claro, la tienda hay que pagarla. Y no tengo dinero. También me he gastado la única bomba que tenía teniéndola activo. En fin, soy una cosa bastante tonta de persona. La habitación súper secreta, ¿dónde podría estar? Podría estar arriba. Podría estar en la habitación... En la secreta... En la... Aquí, podría estar aquí. Podría estar ahí perfectamente, ¿vale? O en la del lado. No, aquí en la del lado no. Aquí creo que no, porque en las pequeñas no puede haber habitación secreta, ¿no? La habitación súper secreta... Perdón, la habitación secreta sin más... Podría estar aquí a la derecha, ¿verdad? Tengo un lío con las habitaciones secretas que no tenéis idea. De verdad, o sea, no os hacéis una idea el lío que me hacen las habitaciones secretas. Esta sí. Las secretas me las conozco. Pero la súper secreta sé que tiene que estar en un sitio donde no conecte con más de una habitación. Y no puede estar al lado de habitaciones especiales. Eso lo entiendo. Pero claro, en esta habitación, ¿vale? En esta, grande. Es que puede estar en muchos sitios. Puede estar aquí. Puede estar aquí. Puede estar aquí. O puede estar aquí. ¿Sabes? Puede estar en tantos puntos... Que es que no entiendo, macho. Voy a probar aquí. No sé. Ah, femine, ¿en serio? ¡Papam! A tu casa, crack. Cubo de carne. No tenemos... Bueno, tenemos llave para la tienda. De hecho, creo que voy a... No, no, no voy a entrar. No creo que sea super grid en el primer piso. Iba a decir, bueno, igual sale super grid, pero no. No creo que esté en el primer piso super grid. Sería una probabilidad muy baja, ¿no? O la probabilidad es la misma. Vale, esa llave dorada me la voy a llevar. Así no necesito buscar llavecitas. ¡Clack, clack! Desafío de boss. No lo voy a hacer, ¿eh? Son dos monedas de mierda. ¡Eh! Se ha confundido mi creep con el suyo. No me ha gustado eso, ¿eh? Este spin. Ah, joder. Genier. Vale, medio corazón. Pa, 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 pa. Me voy a romper aquí también. Vale, estupendo. Por Dios. Vale, por ejemplo, ¿veis? Aquí puede estar aquí la habitación secreta. Puede estar aquí arriba. Es que puede estar... Es que... ¿Tantos sitios? Que me hago un lío bestial. Os lo juro que me hago un lío. Aparecen más corazones negros. Bien. El lápiz de labio es negro. Corazoncito, llave. Lo mismo. Puede estar aquí a la derecha. Diarra explosiva. Paralysis. Paralysis. Puede estar aquí, ¿sabes? Puede estar aquí también, a la derecha. Aquí, vale. ¡Oh! Dos corazones de alma. De sagrados. ¿Por qué salen corazones sagrados en los fuegos azules? ¿Desde cuándo? No hay ningún mod que yo haya puesto que haga eso. Vamos, que yo recuerde. Qué extraño, la verdad. La habitación secreta podría estar donde conectan tres. Es que el único lugar donde pueden conectar tres es aquí arriba. A ver, vamos a comprobarlo. Puede estar aquí, ¿no? No, aquí hay una caca. No puede estar. Si hay una caca, ya no puede estar. Pues puede estar aquí. Nice. A ver, el calder... ¡Ay, joder! Había una mosca ahí que no vi. Me la juego. ¡Bien! Ha funcionado. Ha funcionado. Se ha comido el lipstick. Ahora tengo el efecto pasivo del lipstick. Va a ver que aparecen más corazones negros. Para siempre. Y puedo llevarme otro trinket. A mí me gusta mucho el caldero, ¿eh? Creo que es una... Es una... Es una máquina bastante útil. Bastante guay, no sé. No es nada poderosa. Porque, al igual que puedes consumir el trinket, lo puedes romper. O sea, que no es como el smelter. Que el smelter te lo consume 100% porque usa seis cargas de objeto. El... El caldero te lo puede romper y perderlo. Black hole. Black hole. No me gusta mucho el black hole. Me refiero a seguir con la bomba. Vale, llavecitas. Iremos a por lamb, ¿no? Hemos dicho. Uf, me encantaría llevarme phd. De hecho, creo que voy a intentar llevármela, ¿eh? Ay, no tengo más bombas. ¿Hay alguna batería o algo? Fuck. Me encantaría llevarme phd. ¿Hay alguna forma de llevármelo? ¿Hay algo? ¿Hay una máquina por ahí perdida? No, sea el caldero, ¿no? No me lo puedo llevar de ninguna forma, ¿no? Pues nada. Qué pena. Me llevo esto. Me hubiera gustado mucho llevarme el phd. Pero bueno. No pasa nada. A tu casa, bebé. Dame el pacto. Corazones de alma. Dame pacto. Me ha dado pacto. Me ha dado literalmente el pacto. Dámelo. El altar no me lo va a llevar. El altar te permite sacrificar dos familiares a cambio de dos recompensas. Creo que dos recompensas o una. Del... De los demonios. Está muy bien, ¿eh? Es un buen ítem. A ver si ven, tendría que tener familiares y ahora mismo no tengo. Pero no es un mal ítem para nada, ¿eh? A mí no me desagrada. Lo bueno de proptosis en comparación a polifemus, que es el con el que yo lo comparo. Yo comparo mucho proptosis con polifemus. Polifemus no te quita. Eh, perdón. Proptosis no te quita tier delay. ¿Vale? No te aumenta el tier delay. Eso sí. Te da un multiplicador de 100 de daño. Igual que polifemus, si no me equivoco. Pero a cambio de un rango muy, muy corto. Y el rango corto, quieras o no, te obliga a jugar muy a melee. Lo cual, si eres un jugador muy poco experimentado, puede que lo pases mal jugándome a melee. Yo, como voy seguro, porque me conozco el patrón de todos los enemigos, alguna hostia me como siempre, ya sabéis. Pero como me conozco más o menos el patrón de todos los enemigos, voy chill. ¿Podría estar aquí la habitación secreta? No sé si la ha puesto bien. Podría estar ahí perfectamente, ¿eh? Conecta con tres. Podría estar aquí a la derecha, podría estar aquí abajo, podría estar hacia arriba. Podría estar en tantos sitios, tío. La super secreta, que a veces, te juro, me explota el cerebro. Lo mismo que podría estar aquí, ¿sabes? Yo voy descartando, ya que tengo bombas gratis. Voy probando. Mira, bombita, podría estar aquí también. Por ejemplo. Y como la habitación es super secreta, me parece un must. Esencial. Ah, de batería. Estupendo. La pajita, me están dando unas mierdas de ítems. Bastante importantes, ¿eh? Ahí no puede estar la habitación secreta. No estaría mal brújula. No estaría para nada mal brújula, ¿eh? Porque la brújula te marca, si no me equivoco... Espérate. ¿La brújula te marca todos los tipos de habitaciones? ¿Todos? ¿O no los secretos? Creo que no te ha marcado los secretos, ¿no? ¿Puede estar aquí la habitación super secreta? Puede estar arriba, podría estar hacia abajo. ¿Y la secreta normal? Tengo un cacao con las habitaciones secretas que, de verdad, ¿eh? No os hacéis una idea lo que me complica la vida. Las puñeteras habitaciones secretas. Una batería, lo cual me permite seguir probando como un loco. A ver, lo ideal para buscar las habitaciones secretas es conocer el layout. O sea, haber visto entero, explorar el mapa entero. ¿Sabes? Y a partir de ahí ya pruebas. Ay, qué pereza de maldición. Por ejemplo, podría estar aquí. ¿Ves? Uh, qué bueno. No quiero darle más de cinco. ¿Me das recompensa con cinco? ¡Ay, cabrón! Bueno, pues rompo la máquina. No recuerdo si brújula te marcaba todo, tío. O solo te marcaba muy pocos. Revela todos los iconos en el mapa. No muestra el layout del... Bueno, espérate. ¿Muestra todos los iconos? Aquí faltan los secretos. Bueno, vámonos. Pa, 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 para, pa, pa. Pa, 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 para, pa, pa. A ver si puedo conseguir matar a este tío. Bueno, matar. Que me pague. A ver. The Hanged Man. Bueno. Buenas, Herrier. Dos corazones. Oye, ni tan mal. Hasta luego. No, no te revelan las habitaciones secretas. Pues vaya tirada de dinero, tío. Hemos tirado el dinero a la puñetera basura. Pues debería especificarlo, ¿no? Ahí en la descripción. Más que nada para arreglar el tooltip. Revela todos los iconos menos los secretos. Ya está. Ace of Clubs. Espérate, voy a llevar Mace of Clubs. Que una habitación con muchos pickups me hincho a bomba. Ey. No tiene que haberme dado. Pam, 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 pam. Bueno, el aspecto negativo de proptosis es este. Que cuanto más se aleja la lágrima, más chiquitita se hace. Por lo cual reduce su daño. Y eso es un poquito asquerosito. Te obliga a jugar muy a melee. Voy a entrar aquí. Total por medio corazón. Igual. Vaya porquería. Me cago negro. Nah. Vaya porquería. Podría haber una habitación secreta aquí. La verdad. Nope. Como está conectada por cuatro. Pero en alguno tendría que haber un precipicio o algo, ¿no? Joder, tío. Ay, pero vamos a ver. Voy a tener Mace en todos los putos pisos. Que es agradable. Ahora cojo eso. Vale, en este no se podía entrar por la derecha. ¿Veis? Por lo cual la habitación secreta no está ahí. Burp. Vale, vamos a romper aquí. Vale, vale, vale. Voy a romperlo de esta manera. Aquí. Así. Ey. Ey, what's up? Bitch. Our energy. Vale. No está mal esto, el matchstick. De hecho, vamos a romper aquí para poder entrar al cuarto del desafío. Ay, señor. De verdad, eh. Qué asco de maldición. Es que me enfada, tío. Hay maldiciones que son molestas. Pero esta me enfada, tío. Te lo juro, eh. Es que ni siquiera la de blind me molesta tanto, te lo juro. Ni siquiera blind. Mira que blind es asquerosita, eh. El no poder ver qué coges y tal. No, ahí no puede estar. No sé por qué lo he puesto. Por castar la batería, supongo. Opa. No creo que esté aquí, ¿verdad? Nope. Espérate. Tengo un hábitat. Mira, tengo el mapa hecho un caos. Luego voy a por... El mapa hecho un puñetero ca... Uh, burp. Me lo voy a llevar. Me encanta burp. Es de mis runas favoritas. Runas, eh, píldoras. No puedo entrar. No me deja entrar. Estupendo. Ahora sí me vas a dejar, ¿verdad? Vale. Mr. Isaac. Bueno. Está muy bien. Coño. Me ha spameado en la cara. Ok. Ah, no. Hay que ir hacia abajo. Tan, tan, pam, 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 pam. Vale, llavesitas. Uh, descuentos de Steam. Está muy bien. Ah, Aries. Bueno. No soy fan, pero bueno. Let's go. Daga el sacrificio cambio de siete dineros. The Sun, lovers. Me lo voy a llevar. Betrayal total. Por siete dineros. Eh, me voy a llevar el The Sun. Me encanta mucho burp. Y me gusta mucho llevármela. Pero The Sun, tío. Puede revelar el siguiente episodio. Joder, me cago en la... Ay, qué herida, de verdad. Ay, Dios mío. Me quiero... Quiero dejar de grabar. Ahora mismo. Quiero dejar... Encima me está volviendo loco el... El... El Maze. Quiero dejar de grabar. Ahora mismo. ¿Puedo? Y que le den por culo a este videojuego. ¿Puedo desinstalarlo? Me gustaría desinstalarlo. La verdad. Pum, pum, pum. Por favor, no me des esta santa mierda de ítem. Corona negra. No me vale para nada. Espíritu de la noche. Es que no puedo llevarme nada. Si lo cojo, me muero, ¿no? Sí. Si lo cojo cualquier cosa, estoy dead. Estoy ripped. Estoy out. Estoy... Morido. Vale. De San nos revela la habitación súper secreta. Joder. Bueno, por eso es súper secreta, ¿no? Vale, con nuestro sitio azul. Gracias. Así protegemos pacto. Bueno, con un 33% va a ser complicado, ¿no? Con un 33% es bastante difícil conseguir el pacto, pero bueno. ¿No hay nada? ¿No hay nada? Podría haber estado ahí. ¿No hay nada? Tengo muy poquita vida, ¿eh? Y una capacidad ofensiva regulera. Venga, dame el otro descuento de Steam. Bueno. Casi. Casi, pero no. Vale. A ver, me toca un poquito las narices que el caldero aparezca en la habitación del tesoro. Porque, oye, tampoco es un beneficio muy bueno el caldero. O sea, no sustituye un objeto. ¿Te permite absorber el trinket? Vale. Te da el efecto del smelter. Muy bien. Pero eso no, no sé, no entiendo. Mira, me están rayando ya estos bichos. No debería aparecer en la habitación del tesoro. Ahí va. Joker. Está muy bien. Mira, pues podemos sacar trinkets aquí. Espera, 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 espera. No gastemos más. Vamos a esperar la tienda. Y si puedo gastar en esa máquina, los gasto. Porque tengo ya para... Para el caldero. Y puedo absorber todos esos trinkets. No sé si os habéis dado cuenta, pero lo que llevo en la cabeza son dos Curved Horn. Que es un trinket, el que te aumenta el daño. Que, por cierto, no he conseguido ninguna mejora de daño. Más allá de... De proptosis. Podría haber estado un momento. Bueno, luego lo busco. Clink, clon, clink, clon. La Roasted Key. Voy a llevarme esto. Me permite llevarme dos objetos activos. Y esto lo vamos a reventar, evidentemente. Gracias. Qué pena que no haya ahí... Joder. Lo diré, tío. Lo diré en algún momento. La máquina de restock, perdón. Clink, clon, clink, clon. Vale. Llave rota. Sigue a la cebra. Sigue al gato. A ver si me da algo, tío. Esta máquina te suele dar corazones, bombas, creo. Llaves. Y trinkets. Vale, se rompe. Crystal Ball. Pues la Crystal Ball no está nada mal. ¿Dónde estaba la Joker? Vale, la Joker, ok. La Crystal Ball no está nada, nada mal. Me la va a llevar, eh. Esto es fuente de vida. Perdón. Craft jail. Get out of the jail. Te activa... Uh, Yera. Un momento. Oh, mama. Volar. Bien. Me ha gustado. Me lleva otro Joker. Get out of the jail. Te abre todas las puertas, ¿vale? Actuales. Todas. The Hermit. Incluso la de Mega Satan, por cierto, ¿eh? Pero como nada más de Mega Satan, si no a The Bump. Pues tampoco me estoy complicando mucho, ¿eh? Tío, hace mucho tiempo que no me dan Brimstone. Estoy preocupado, ¿eh? Estoy preocupado, ¿eh? No sale Brimstone. Chico. Pesado. Me hace grande. Por aquí no puede estar, ¿no? Tengo bastante daño con un buen tier delay. Me gusta. Hombre, si puedo conseguir 5 tier delay, mejor. O sea, me den la percha o algo así. Number one. Sat Onion. Me parece tan raro que no me estén dando... Corazones negros teniendo lipstick. Pero es súper raro, ¿eh? La habitación súper secreta, ¿dónde podría estar mis panas? ¿Tiene esta habitación grande? No creo. La de arriba no estaba. Vale, sí. Podría estar donde yo creo que puede estar. La súper secreta puede estar arriba del todo. Buenas, Herier. Da igual, me sobra. Tengo la llave dorada. ¿Puede estar aquí? No, no puede estar aquí. Bueno, aquí. Aquí no puede estar porque está tapada por la... Es un lío, ¿eh? Las habitaciones secretas estas. Las habitaciones súper secretas. A la derecha del todo estaba la tienda. Hay que ir arriba, no puede estar. Entonces, la única zona en la que podría estar... Es... Aquí abajo no puede estar. Por lo cual, puede estar aquí. Ahí arriba no puede conectar. Buena. No. Vale. Ya no queda... Ya no queda... ¿What? ¿Qué es un...? Esta habitación, qué rara. Qué rara esta habitación. Vale, infested. Esta nunca la había visto. Esta es nueva, ¿eh? O sea, del mod. Vámonos. Dinero. Vámonos. ¡Ah! Nadie ha visto nada, ¿eh? Nadie ha visto nada. El que diga algo en el chat le baneo. El que diga algo en el chat le baneo, ¿eh? Por Dios, qué patético. Me he equivocado porque quería pulsar el control para cambiar de activo y pulsarle a Q. En fin. Cosas del viejo Herier, ya sabéis cómo va la cosa. Corazón, bomba. Joder, cuánta bomba, tío. Me salen por las orejas las bombas ahora. Me podían haber dado algo mejor en esos cofres. Wheel of Fortune. Bueno, voy a arme esto. Para no llevar nada. ¿Veis? 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 Tum, tín, tum, tum. Gracias. Qué importante es tener visión del mapa, ¿eh? Pues si no te vuelves loco como yo buscando. Aquí no puede estar. ¡Epa! Ghost Baby, ¿no? ¡Ej! Qué malo Ghost Baby. Lo único bueno que tiene es que sus lágrimas son espectrales, pero aún así es una mierda de objeto. De familiar. Voy flying, ¿eh? Literalmente, voy flying. Voy bastante bien para matar a Delán. Un poquito más de vida no me vendría mal. Un poquito más de vida estaría guay. ¡Uepa! Casi me como eso. Habitación super secreta aquí. Nope. Podría estar para la derecha también. Carry out. Tengo bastante dinero, ¿eh? Ace of Clubs. No, tears down. Qué mal suerte, tío. Otra cosa que hace tiempo que no veo. Una runa, una, 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 una píldora tears up. Este tiempo no la veo, ¿eh? No existe ya para mí. Cuando empiezas a desbloquear píldoras, que desbloqueas drowsy, que desbloqueas, bueno, drowsy no sé si se desbloquea, que desbloqueas burbla, interrogantes, todo eso. Ya empiezas a ver, a dejar de ver las buenas. Porque hay tantas que se convierten todas en una mierda. Vale, que tengo que elegir, ¿no? Me llevo esto. Butterbean. Ah, no, no, no hay que elegir. Spiderbot. Un poco mierda todo, ¿no? Me das dos objetos y los dos son una mierda. Bien. Me gusta este juego. Aquí no va a estar, en la derecha. ¡Ah! Yo no entiendo nada, tío. Una llave por tres. Perfecto. Cada día entiendo menos eso. Espérate, vamos a romper esto. Buenas, herrer. Buenísimo, coño. Qué buena suerte ahí he tenido. Luego digo que no tengo suerte, ¿sabes? Buenísimo. Buenísimo. How to jump. Libra de anarquía. Bien. Buenísimo. Probabilidad de 20-20. Está muy bien, ¿eh? Está bastante bien. Proquita marcada. Con lo que tenemos ya no podemos pasar el juego fácil. Bueno, espérate. Delirium igual no. Delirium... Joder. Vale. Porque no tenemos restock, tío. Bief. Tus amigos son la caña, ¿no? Párate. ¡No! No tiene que haber puesto la bomba ahí. ¡Ah! Carriot. Bueno, da igual. Bien, joder. Me metió como 60 monedas. ¡Papam! 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 La próxima expansión. Creo que tiene un nuevo final boss. ¿Vale? Eh... ¿A dónde tenemos que ir? Hacia abajo. Tiene un nuevo final boss. Mis panitas. Que se llama, si no me equivoco, The Witness. Bueno, supuestamente Repentance incluye el contenido de Antibirth, ¿no? Y el boss final de Antibirth creo que era Witness. Por lo cual... Puede que el boss final de Repentance sea Witness. Eso he visto ayer en un vídeo. Puede que el final sea mentira, puede que el final sea verdad, no lo sé. Pero que tiene un boss final está confirmado, ¿vale? Un boss final en plan de Litium. Bueno, ¿sales de ahí o...? Lo cual me agrada. Me agrada mucho que tenga un boss final nuevo. Dios, qué pedazo de habitación. Hay una biblioteca, me da igual. Ay, perdón. ¡Ahí va! Betrayal. Qué objeto de mierda es Betrayal, tío. Qué objeto de mierda es Little Steven. No sé por qué me he tirado Strange. ¿Me ha dado ocho de fuerza Strange? Sad. A ver, me busco... ¡Uf! Cupi Biblia Negra. Biblia Negra mejor que... No, Crystal Ball me revela el mapa, tío. Bueno. Acabo de perder vida de gratis, pero bueno. No pasa nada. Crystal Ball creo que es mucho mejor. Básicamente porque te revela el mapa. Entonces puedes ir un poquito más rápido. ¡Lol! Bastante gratis eso, ¿eh? Gerier, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Death! Cuarenta... Qué carta tan mala, tío. Death. Igual deberían... Igual deberían meterle un pequeño rework, ¿no? Quitar cuarenta... Cuarenta es súper poco. Para los primeros pisos te puede valer. Pero más adelante ya... Death. Basurilla pútrida, ¿eh? Mierda, tío. No vi el otro Brimstone. Estoy perdiendo mucha vida ahora, ¿eh? Tengo que tener cuidado. Vale, la cabeza de Keeper. Estoy perdiendo mucha vida ahora. Mucha, mucha vida a lo tonto. A lo tontísimo. A ver si tengo la sensación de que... La moneda esta de Keeper... O sea, las lágrimas de Keeper... Son como más lentas o hacen menos daño, ¿eh? No sé por qué tengo esa sensación. Voy a limpiar todo, Sheol. Para buscar vida y baterías. Porque estoy comiendo polla... Pero vamos, como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y no me está haciendo mucha gracia. Bien, roca marcada, gracias. Ah, qué pena. Repasar, papá, repasar, repasar. Ay... Un pegar de vida, cabrón. No me gustas. A veces que la Crystal Ball te da vida, pero un montón, todo el rato. Y otras veces que no te da una mierda, ¿sabes? Se ríe de ti. Joder, cuántos bichos, ¿no? ¿Vale? Ahora lo cojo. Es una llave de batería. Bolso of Steel. Qué detallazo. Es qué detallazo ese Bolso of Steel. Me voy a limpiar todo y luego cojo la llave. Es una llave cargada. Me recarga la... Jerier, coño, de tu puta madre. Me recarga el objeto, ¿vale? Así que vamos a cargarlo primero. Esta habitación es tan horrible. Una hoste te vas a comer aquí. Corazoncito, bien. La secreta ya la conseguí, sí. Las sanguijuelas esas, tío, cuanto más lejos mejor, ¿eh? Joder, no lo vi, tío. Tanto rojo... No la vi. Forget me now. Creo que no vale la pena utilizar Forget me now. Forget me now hace lo que hace el... La habitación del D6. Releas la habitación. O sea, perdón, el piso entero. Y vuelves a empezar. A ver si perdería... Nada, no me lo voy a llevar. Magician. Forget me now. What? Lo ha movido o algo? Falta daño, ¿verdad? Me falta daño, ¿verdad? Cuidado con las sanguijuelas explosivas. Ahí está. Lo que más te puede matar en esta fase son las putas sanguijuelas, ¿vale? En serio, ¿eh? Forget me now... Nah. Vámonos ya. Creo que sería una mala idea, Forget me now. Tengo seis corazones, ¿vale? Uno rojo y luego azules. Friends to the end. La pata. Me aumenta la velocidad de movimiento. Cuidado, 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 cuidado. No está mal, la verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, corazón sagrado. Y vos... ¡Ay! Disparas por la espalda, ¿eh? Probabilidad de disparar por la espalda. No es gran cosa, pero... Menos da una piedra, yo creo, ¿eh? Menos te da una piedra. Estos cabrones me mataron una vez en una runga, ¿se acordáis? En un episodio. Vale, creo que tengo ocho corazones, o siete, o seis. Entre siete y seis tengo. Tío, de verdad, ¿eh? La serpiente esa de piedra... Es un lío de esquivar tremendo. Bien, qué suerte estoy teniendo con los cofres, tío. El clicker no lo quiero. Ahorita es un secreto arriba. Voy un poco tenso, porque... Entre que no veo mi vida y entre que estoy jodido... Esto va a ser un botón de mierda. Ah, no, mira, un botón... Bueno, qué raro. ¡Ah, joder! No sé cuánta vida me quedará, ¿eh? Y estoy teniendo a sacar corazones azules. Corazones azules con la bola, ¿vale? Limpiando habitaciones para recargarla, sacar baterías, quizá vida, objetos... Y sentirme un poquito más poderosillo, porque me noto bastante... ¿What? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, ¿eh? Bien, corazón. Dios, me la acabo de jugar aquí infinito. Lost Fly, no me gusta mucho, la verdad. Pero como digo, menos de una piedra. Más que la pata, espérate. Más que la pata. Esto me tendría que haber llevado esto. Pues esto me da orbitales cuando me golpean. Lo cual te ayudan a bloquear un poco mejor. Vale, este boss es bastante tonto. En principio no debería sufrir daño yo aquí. Ojo, el ojo de Caín, ¿eh? Se lo has esmurfeado. Vale. Uf, Dead Eye. Uf, 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 uf. Me aumenta el daño muchísimo con Dead Eye. Uf, con esto también. Vale, pero tendría que... Ah, bueno, espérate, ¿puedo hacer esto? Pum. Cambio. Y al cambiar está cargado, ¿no? ¿No? Tienes que tener los dos cargados. Mierda. Más tiempo de doyar, ¿eh? Tienen que estar los dos cargados. Bien, corazón negro, gracias. Joder, con el Brimstone, tío. ¿Hay más fantasmas rojos? Creo que no. Creo. Me cago en mi putísima madre. Que no tiene nada de culpa la señora. Busca mi casa. Bien, buen ítem, sí. Joder. Las hostias que meto con Dead Eye, ¿eh? Pues puedo no usarlo. Ah, mierda. Me he encerrado ahí. Nada, voy a usarlo, tío. Vale, High Priest. Me va a limpiar alguna habitación, ya verás. La High Priest. La High Priest. ¿Pero cómo me aguantáis tantas hostias, tío? Que pego a 30. Mierda, hay los gordos aquí. Vale. Vale, gordos desmurfeados. ¿Qué me das? Vale. Vale, el delante no me cae muy bien, ¿eh? Esas lágrimas explosivas. Esta es la peor fase. Cuando se para la cara. Por eso, ¿vale? Y porque carga. Vale, bien. No voy a hacer una Victory Lab. Let's go. No sé cuánta vida me he quedado. Igual me quedan 3 o 4 corazones, ¿eh? Como mucho. Caja de Pandora. Vale, pues nos quedan muy poquitos personajes por completar. EVE queda Mega Satán. Lol, si lo tengo casi todo hecho. Me quedan estos 3 bobos, ¿no? O sea, de run convencional... Me queda EVE, que es Mega Satán. Keeper me queda Delirium. Apolio me queda Delirium. Y Forgotten queda Mega Satán y Delirium. Lo más asqueroso de todo. Pero bueno, ha estado bien. Espero que os haya gustado la run. Ya sabéis que podéis apoyarla con un like. Seguirme en mis redes, esas cositas. Un comentario que ayudan un montón. Ayudan y animan. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!